Muy buenas, en el vídeo anterior conocimos a Joy, la testigo del asesinato de Ronan. Joy es medio, así que puede ver y hablar con los fantasmas. Continúo con la tercera parte de Murder Soul Suspect. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Joder, ¿y ahora qué? ¡Uf, tía! Dime, ¿por dónde se fue? ¿Qué pista me podría indicar a dónde se ha ido? La llave, ¿no? Mático de la iglesia, nota de Cassandra... Yo creo que es la nota. La nota decía que tenía que ir a la comisaría. Pues, va a ser la nota. ¡Vete! Coge mi cuaderno en la comisaría y no mires atrás. Objetivo de la testigo. La testigo ha ido a la comisaría en busca del cuaderno de su madre. Eso es. Tiene que haber ido a la comisaría para robar ese cuaderno. Seguro que nadie se da cuenta. ¿Sabías que su madre trabajaba para la policía? ¿Te ha comido la lengua al gato? ¿Te ha comido la lengua al gato? ¡Hora de volver a la comisaría! ¡Demonios! Ya verás. Todo eso está lleno de demonios. ¡No! Voy a la comisaría. Pues qué raro. No, no hay ninguno. Yo pensaba, ahora a la vuelta... Va a haber demonios. ¿No? Esto está resuelto. Oye, espérate. Esta se había ido. Claro, no la ayuda. Creo que esto es un fallo del juego. Esta se había ido. Su alma había ascendido. Y ahora está ahí. Y claro, me acerco y no la puedo ayudar. Pone ayuda y no hace nada. Porque claro, es que esa misión ya está hecha. Ay, y no me puedo mover. Ah, no puede ser. Se quedó atascado. Por hacer eso, por acercarme. Por acercarme. Ya no puedo mover. No lo puedo desatascar. Ah, qué mierda. Ah, qué mierda. Me voy a acercar. Ahora ya no está. Ahora sí está bien. Ya no está. Y los objetos que... Ah, mira, que no se pueden revelar. Está medio mal. Porque ella no está. Lo cual es correcto. Pero todos estos objetos los revelé. Ojalá existieran los fantasmas y pudiéramos hablar con ellos. Esto ya lo había hecho. Claro, pero así ya no sé qué he hecho y qué no. Este ya lo hice antes. Otro pensamiento de Julian. El día que nos conocimos. Y creo que este ya lo tenía. Aún recuerdo la primera vez que lo vi. Ronan tenía pinta de ser el típico malote que se lo tiene creído. Y a mí me van los chicos malos. Tengo que reconocerlo. Pero lo que más me gustó de él fue lo que se escondía tras esa fachada suya de tipo duro. Venía de los barrios bajos. Pero eso no lo curtió tanto como quería aparentar. Y no estoy seguro si esto lo había leído o no. Otro gato. A ver si se puede hacer algo. A ver si se puede hacer algo. Mira dónde está. Ya he metido. Necesitas siete más para descubrir la historia. Siete. Seguro que en la iglesia había alguno por arriba. En algún sitio. Aquí hay otro. Seis. Vale. Yo creo que ya está. Yo creo que ya está. Ahí hay algo. Tengo que entrar ahí. Esa puerta. No. No. Tranquilo. Ah, no puedo subir ¿De qué sirve revelar esto si no puedo subir? Ah, ahora sí Vale, ¿dónde quería entrar? Ya no sé ni dónde quería entrar No se puede revelar, ¿no? ¿Y para qué? Vale, ¿para entrar aquí? No Ah, tengo que llegar hasta ahí Ah, tengo que llegar hasta ahí ¿Y desde aquí? No, desde aquí no se puede No sé cómo llegar Aquí es donde yo quería entrar No sé qué 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 Pues no sé, creo que voy a seguir hasta la comisaría, que o ahora no puedo hacer nada, o no se me ocurre. Hasta más adelante puedo hacerlo. Vale, la comisaría, ¿por dónde? Ahora sí me va a dejar entrar. Es extraño volver aquí ahora, así. Sí, este lugar solía servirme de apoyo durante las malas rachas cuando me encontraba solo. Es curioso cómo se repite la historia. Esta noche fue la primera vez que utilizó un arma. Este tipo es peligroso en distancias cortas. Recordadlo, si os acercáis, tenéis las de ganar. Señor, si no nos acercamos, ¿cómo lo arrestamos? Recordad el entrenamiento. Es un asesino que ha matado a un poli. Disparadle al verle. Centro del caso del campanero. Once pistas. Debería comprobar si hay alguna pista nueva sobre el caso. Creo que es este. Inspección en el centro de operaciones. Es ese. Estoy ahora. Cartel de una persona desaparecida. Es la testigo. Y su madre. Steward quería actualizar estos. Esto, dados los últimos acontecimientos. ¿Qué ocurrió? Víctimas. Relación entre los asesinatos. Todas las víctimas eran mujeres, jóvenes, sin señales de abuso sexual. Mapa de los asesinatos. Aparentemente el campanero ha elegido lugares al azar para cometer sus crímenes. No parece que haya ninguna relación geográfica entre ellos. Símbolo del asesino. Firma de la escena del crimen. El símbolo del campanero deja que el campanero deja en sus crímenes. ¿Qué tiene que ver una campana con estos asesinatos? Encantar. ¿Puedo encantar el contestador? Bueno, el teléfono supongo que será el contestador. Similitud con el símbolo. ¿Tiene esto relación con el símbolo del campanero? No, señor. Eso mismo me gustaría saber. No. No tenemos ningún sospechoso. Teniente, lo que aquí falla es el liderazgo. Quienquiera que tomó la decisión de que Ronan fuese solo es culpa suya. Uno de los nuestros ha caído esta noche y no tenemos sospechosos ni pistas. Mire, capitán. Llevaba guantes y parece que no llegó a tocar nada excepto el pomo de la puerta. No dejó huellas, ni fibras, ni nada útil. Si cree que no tengo interés en atrapar a este tipo, está muy equivocado. Modere ese tono. Ya sabemos que era su puñado. No hace falta que nos lo recuerde. Pero si no logra mantener la cabeza fría, Ronan no será el único muerto. ¿Entiende? Encuentra a ese loco. O al menos una pista que nos lleve hasta él. Ya. Es una orden. Sí, entendido. Rex frustrado. Rex está frustrado por la falta de avances en el caso de mi asesinato. ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte de encantar el teléfono o el contestador. Ya era un vistazo. ¿Alguna pista nueva en mi caso? Vale, como siempre tendré que elegir uno. El mejor. La que... La pista... Más importante. A las 8 y cuarto el cuerpo llega a la morgue. Causa de la muerte pendiente de autopsia. Análisis preliminar. No hay fibras, ni sangre o ADN. El sospechoso ni huellas. No sé si lo importante aquí es que el cuerpo está en la morgue. A lo mejor tenemos que ir a la morgue. Va a ser raro esto de investigar su propio cuerpo. Voy a probar. No, eso no era. Pues... Lo de... El análisis preliminar. Ese sí. Que no hay fibras, ni sangre, no hay nada. La policía carece de pistas, pero eso ya lo sabíamos. Uno de los mejores avistamientos del campanero y no han encontrado nada que los ponga sobre su pista. ¿Dónde estará el archivo del campanero? ¿Me lo habré dejado al despacho? Hay que tener fe en la policía. Prueba de identificación es sospechoso. 1,85m aproximadamente, 95kg, atlético, maucásico, ojos azules, capucha y máscara. La policía cree que el campanero tiene los ojos azules. No sé si será verdad. No pude verle bien la cara cuando me enfrenté a él. Pues voy a por... A encantar el contestador. Vale, no sirvió de nada. Quizá más adelante sirva... Para algo. Pero por ahora... No es lo más extraño que he visto esta noche. ¡Ah! Informe de la autopsia. No decía que la autopsia estaba... Ah, no. Lo que estaba pendiente era la autopsia del... Del policía. Del detective, de nuestro protagonista. Causa de la muerte, estrangulación por ligadura, traumatismo en cuello y laringe, abrasiones severas en las muñecas y tobillos causadas por cuerda. Sigue el patrón del campanero. Todas las víctimas estaban atadas antes de morir. Tarde o temprano... Cometeré un error. Vale, vale. Ahora este... Está mirando algo en el ordenador. Influenciar. ¿Qué podría hacerle recordar lo que debe hacer? Que no sé lo que quiero que haga. ¿Qué quiero que haga? Mirna en la escena del crimen. Similitud con el símbolo. Relación entre los asesinatos. La policía carece de pistas. Cartel de desaparición. Estará buscando... Patrón, mapa, pechosos. Estará buscando el cuaderno. A ver, cartel de una desaparición. Voy a probar este. Sí, es ese. Debo encontrar lo de las desaparecidas. Acaba de actualizar el expediente de las inquilinas desaparecidas. Puede que contenga información útil. Dar un vistazo. Cassandra Foster, 42 años. Vivía en el edificio Riegel. Criminóloga y vidente profesional que colabora ocasionalmente con la policía de Salem. Los vecinos la vieron por última vez hace dos semanas, sin antecedentes penales. Joy Foster, 15 años. Su tutor legal es su madre, Cassandra Foster. Se desconoce el paradero de su padre. Dejó los estudios hace dos años. Se escapó de casa. Ha cometido algunas faltas menores. Entrada ilícita, hurto, allanamiento, demorada. Alerta Amber cancelada. Joy Foster está detenida. Ah, la han detenido. Claro, ha intentado entrar en la comisaría y la han detenido. ¿Qué tengo que hacer? Ah, seleccionan una de las tres. Pues creo que lo importante aquí es que Joy Foster está detenida. Ahí está. La testigo está detenida. La alerta Amber fue cancelada porque la testigo se encuentra detenida en la comisaría. Seguramente estará en los calabozos. Once pistas de once, están todas. Ahora, concluir investigación. Tengo todo lo que necesitaba. Será mejor que busque a la testigo. Pues vamos a los calabozos. Encuentra la testigo en el calabozo. ¿Y los SWAT podrían con este personaje? ¿Qué ganas tengo de darle caza? No te puedo contar nada, chaval. No soy de homicidios. Solo llevo aquí seis meses. Yo... Me gustaría llegar a viejo. A jubilarme. Tato sobre mi asesino. Jennifer Gelbach, mujer de raza blanca y constitución delgada, sus amigas la vieron por última vez en el cementerio de Ashland Hills. Después de una fiesta de animadora. Lleva desaparecida dos días. Cuando ocurre, se te ponen los pelos de punta. Será porque no es lo normal. Tampoco creemos que se convierta en algo normal. La policía dejando las pistolas ahí encima. Eso no es normal. Supongo que hoy no es más que un mal día. Escucha, chaval. Todos tenemos días de estos. El espectro infatigable necesita siete más para descubrir la historia. Él nunca la descubrió. Eh, Baxter. ¿Es que todavía te fías de esa bruja? Ya sabes que no creo en esas patrañas. Pero ella ha descubierto algo. De eso no hay duda. Si encuentras una fuente más fiable, házmelo. La verdad sobre el Baxter, dos de dos. Baxter sigue trabajando en el caso del campanero a pesar de haber sido reasignado. Y ese está terminado ya. Encantar la máquina de café. Hay algo. Datos sobre el asesino. Atuendo del asesino. La testigo afirma que vio un hombre que se corresponde con la descripción habitual. Llevaba una sudadera oscura con capucha, pantalones y zapatos oscuros. No se le vio la cara. Vale, seis más. Uf, qué grande es esto. ¿Algún demonio por aquí? Tenemos que aunar fuerzas. Hay que dejar las emociones a un lado. Más agentes muertos, por favor. Vale, este está jugando. Está jugando ¿a qué? Al Deux Ex Máquina. Me parece que está jugando al Deux Ex. Hay que tener fe en la policía. La gloria se la llevan los detectives. Mira, y aquí hay otro. Oye, están viciados, ¿eh? Los policías. Me pregunto si esa chica sabrá algo. ¿Cómo aprende uno a interrogar a la gente? Ronan debería haber esperado. La mitad de los policías tienen en su pantalla el juego. Me cuesta imaginar que... Y luego dicen, no, es que no encontramos al asesino. Claro. Como si nada hubiera pasado. ¿Cómo lo vas a encontrar si te pasas el día jugando? Mira, uno que está trabajando. ¿Hay alguien ahí? No hay nada por aquí. Una placa. La historia, ¿no? La historia de Silent. Placa de la batalla de 1777. En enero de 1777, los valientes soldados del ejército continental, a pesar de verse superados en número, detuvieron el avance de las fuerzas británicas durante tres días hasta la llegada de los refuerzos procedentes de Boston. Los calabozos están por ahí. Datos sobre mi asesino. Avances policiales sobre C. Nelson. Todavía no hay ningún sospechoso. No se descarta la posibilidad de un accidente. Pero el símbolo de una campana dibujado con un rotulador indica que se trata de un acto criminal. No se han encontrado huellas en el rotulador. Cada una de estas llaves es un delito. Pero eso ya lo sabes, ¿no? No. Vale, allá tú. Ponte cómoda. Estarás aquí mucho tiempo. ¡Joder! Vale. Mira, puedo ayudarte. ¿Está aquí el cuaderno sobre el caso del campanero? Sí. Y seguro que me sirve para encontrar a mi madre, pero como ya te dije, estás muerto. ¿Cómo me ayudarás? Eh. Conozco muy bien este lugar. ¿Con quién trabajaba? ¿Con quién? ¡No lo sé! Se refería a él como ese bastardo. Es Baxter. Seguro. Su despacho está en el segundo piso. Sígueme, te llevaré hasta allí. ¿A dónde? Nos observan. No por mucho. A cada testigo del calabozo. Ala. Otra. Espera, espera. Datos sobre mi asesino. Datos personales de C. Nelson. Claire Ingrid Nelson, mujer, 20 años, estudiante. Ya está. Creo que aquí nada más. Pues no estaba por aquí. Otra placa. Historia de Salem. Placa de la batalla de 1776. Aquí perdieron la vida a 13 soldados del ejército continental en diciembre de 1776. Tras combatir un ataque sorpresa de las tropas británicas. ¿Y este? ¿Qué te pasó? Es una historia complicada. Digamos que no estaba dispuesto a dejar que un juez decidiera cómo tengo que pasar el resto de mi vida. Te suicidó. Me tomé la justicia por mi mano. Te suicidó. No es que ahora importe mucho, ¿no? Si no importara, no estarías aquí. A lo mejor puedo ayudarte. Nah. Te lo agradezco, pero me da la impresión de que ya tienes bastante con lo tuyo. Ya me las apañaré. Es lo que he hecho siempre. Pero gracias. ¿No? Y aquí va a ser un caso secundario, pero no. Haz lo que tengas que hacer. Yo estaré bien. Este es él. Cuando lo metieron en la cárcel. Repasar mi vida. De joven jamás habría creído que acabaría siendo policía. Mi vida. Mis primeros delitos. Nunca se me olvidará lo que sentía al robar por primera vez. Aquel hombre no se lo esperaba. Y yo tampoco me esperaba que mi padre sonriera orgulloso. Y me cogiera el brazo para tatuarme en la piel para siempre el recuerdo de este delito. Que ahora es imposible de olvidar. Tengo que salir de aquí. Hay un fantasma en esa celda. ¿Y cómo lo sabes? ¿Puedes meterme en otro sitio? Cállate. No hay bastante con estar en la cárcel. También hay aguantar tus desvaríos. ¿Ah? Hay un fantasma justo ahí. No lo sabe. ¿No lo ves? ¿De verdad que no lo ven? Hay un fantasma justo ahí. Tendrías que estar en una celda acolchada. ¿Por qué me tuvo que tocar un chalado al lado? ¿Cuatro más? Ah, esto es la morgue, ¿no? Historia de Salem, placa de las instalaciones forense. En agradecimiento al generoso ciudadano anónimo de Salem que hizo posible la construcción de esas instalaciones forenses para servir mejor a los habitantes de esta ciudad. Y aquí tiene que estar su propio cuerpo, seguro. Mira, esta también está viendo su propio cuerpo. ¿Por qué estás viendo esto? Vamos. ¿Por qué estás viendo esto? Por favor, haz que pare. Esa soy yo. Ese es mi cadáver. No sabía que iba a tener que ver cómo me abren. Mis tripas. Estaban ahí, en la mesa. Había sangre por todas partes. Ojalá pudiera volver atrás. Eso queremos todos, créeme. Pero ahora no hay vuelta atrás. No pienses en ello. Tienes que seguir adelante. ¿Por qué me hice esto? ¿Y ahora qué? Solo quiero salir de aquí. Yo también. No sabes cuánto. Vale, no me va a contar lo que pasó. Tiene que ser una pesadilla. Tengo que despertar. A veces puedes preguntarle todas las preguntas y a veces solo te deja una. Normalmente, tatuarse una telaraña simboliza el tiempo que has pasado en la cárcel, ¿no? Repasar mi vida. Tiene dos arañas. Creo que este no lo ha pillado. Ver mi propio cadáver. Nada te prepara para esto. Ver tu propio cadáver. Da la sensación de no ser más que un cascarón vacío. Madre mía. Sí que tengo pinta de criminal. Tatuaje y punto. Limítate a hacer tu trabajo. ¿Por qué se ha puesto tan cascarrabias? Alguien tiene que enseñarle respeto. No todo se aprende en la facultad de medicina. Bueno, una confesión de muchas cosas. Ay, aquí están todos los... No. Ay, que se atasca. No, no se pueden ver los cadáveres que hay dentro. Vale, yo creo que toda esta parte ya está. No hay más. Vale, a ver cómo salir de aquí ahora. Vale, ahora tengo que ir distrayéndolos a todos. Los policías se percaten. ¿Te han comido? Ya te pillaron una vez, listilla. Agáchate para que no te vean. Vale, a ver por dónde va. Distrae a los policías para que el testigo pueda llegar a la puerta del otro lado. ¿Dónde está? ¿Por dónde va? Ah, mirad. Vale. Que tampoco sé a dónde quiere ir. Aquí. ¿Y a dónde quiere ir? Por aquí, por este pasillo. Este le va a ver. Ahí está. Ahora tengo que distraer a este. ¿Qué tal de caña? Y ahora... No sé si aquí... Espera, esto no lo había visto. Datos personales de G. Soderbergh. Greta Soderbergh, mujer, 17 años, falleció una semana antes de graduarse en el instituto. No puedo subir. Voy a tener que subir... Poseyéndola a ella. Y ella no va a querer. Voy a tener que convencerla. Vale, a ver. ¿Cómo puedo hacer? No. En merte. Así se hace. Ya casi estamos. No quiero animadoras. Oye, que gracias a mí estamos aquí. Sí, por eso pareces un cómodo. Oye... Odio estas cosas. No puedo pasar por ahí. Tendrás que ayudarme. ¿No puedes volar sobre ellas o algo? Soy un fantasma, no una avioneta. Mira, me necesitas para que te diga cuál es su despacho. Pero no me leas la mente. Ni hagas nada. Chungo. Con esto estamos en paz. A la controlo a ella ahora. Desalojando, que es hora. Yo me encargo. Vale, ya estamos en el segundo piso. Antes de seguir, voy a mirar todo lo que hay por aquí. La gratitud de Rex. Rex agradece a Ronan que Ronan haya ayudado a Julia con su enfermedad mental. No nos habían dicho nada de eso. Pensamiento de Julia. Visita la comisaría. Hacía años que no iba a visitar a Rex. A la comisaría. Hoy fui con Ronan y me pareció que todo estaba muy cambiado. Me llamó la atención el cuarto que tienen dedicado al caso del campanero. Que contiene todo lo que saben y todo lo que creen que tiene relación con sus crímenes. Entonces Julia murió hace poco. La gente que entra y sale de este lugar parece desprender una energía casi mística. Como si formaran parte de una secta religiosa. Nunca he visto nada semejante. Julia murió hace poco. Porque el caso del campanero todavía estaba activado. Avances policiales sobre cada glas. Ausencia de pruebas que apunten a un acto criminal. A excepción del símbolo de la campana. No se han encontrado huellas. Restos de ADN. Ni sospechosos directos. Yo creo que el campanero tiene algún tipo de poder que obliga a la gente a suicidarse. De alguna manera. Aunque hemos visto que algunos estaban atados. Así que no tiene sentido. ¿Ves? Están atados. ¿Entonces por qué dicen que no hay ningún tipo de indicio criminal a excepción de la campana? Bueno, si están atados, alguien los ataría, ¿no? No se ataron ellos solos. Karen Maridaglas, mujer, 37 años, contable, soltera. Sin antecedentes penales ni relaciones violentas. Conocida socialmente por su pelada de Ouija los miércoles por la noche. Uh, cuidado. Otra persona que está relacionada con lo paranormal. Vale, aquí tendré que hacer lo mismo. Para hacer que llegue... ¿Dónde estás? A ver... Ah, aquí. Esto es grande, ¿eh? Perfil del asesino. El sospechoso es un hombre probablemente sin familia cercana. Puede moverse libremente por la ciudad. Solo se le ha visto en contadas ocasiones cerca de los crímenes. Vale, todo esto para distraer. Distraer, distraer. Pero no hay nada que pueda examinar. Pero aquí sí. Datos personales de A. Grace. A. Grace no tiene segundo nombre. Mujer, 22 años. No tiene parientes cercanos. También se la conoce como Madame Agatha. Una pitonisa. Vale, faltan tres. Faltan dos. Nunca los consigo todos. Cuando Baxter intentó amenazarme. Baxter creyó que podría chantajearme con mi pasado. Como si mi pasado pudiera hacer todavía más daño del que ya ha hecho. La parte. ¿Qué va esto? Qué grande es esto, eh. Y hemos vuelto al principio. Pero allí hay algo. No. Sospechoso puesto en libertad. Tras presentar una coartada sólida. Se ha puesto en libertad al joven de raza negra con una sudadera con capucha que había sido detenido. La placa. Placa de la fortaleza de 1775. En este lugar se erguía a una fortaleza construida en 1775 para defenderse de la corona británica. Yo aquí ya había estado. Por esto ya lo habíamos visto. Sí, los baños. O no. Avances policiales sobre G. Soderberg. Las piedras encontradas en sus bolsillos indican que podría tratarse de un suicidio o de un reto de sus compañeros de clase. No se han hallado señales de violencia ni posibles sospechosos. Volvemos otra vez a las celdas. Aquí está la sala de interrogatorios que hemos visto antes. Todo esto ya lo hemos visto. Por ahí es donde subí. Vale, ya estaría todo, ¿no? Vale, por primera vez acabo uno. Pero no, todavía me queda uno y no lo voy a conseguir. Ya verás como no lo consigo. Pensamiento de Julia. La placa de Ronan. Pensé que este día no iba a llegar nunca. Con la ayuda de Rex, que se ha encargado del papeleo, Ronan lo ha conseguido. A pesar de su pasado. Podrían haber salido mal tantas cosas, pero ahora tiene una placa. Le sienta estupendamente y él lo sabe. Ya se lo tenía bastante creído. Y ahora mucho más. Con lo que me gustan los hombres de uniforme. Vale, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Otro pensamiento de Julia. Los problemas de Ronan con la ley. Ya sabía que se había metido en alguno que otro lío. Pero no que tuviera tantos antecedentes penales. Es mucho peor de lo que me esperaba. Un delito tras otro. Desde que era un crío. Su vida está marcada para siempre. ¿Cómo puedo unir mi vida con la suya? Mapas de los asesinatos. Esto no lo hemos visto antes ya. Estamos contemplando una posible relación entre las muertes señaladas en el mapa. Queda prohibido comentar públicamente dicha relación sin autorización oficial. El último, mira, este sí que lo voy a conseguir. Completado el espectro, infatigable. Ha registrado una serie de misteriosos artefactos espectrales. Todavía me acuerdo de mi primer día en el cuerpo. Por aquel entonces, la comisaría era un edificio minúsculo a las afueras de la ciudad. Aquel viejo cuchitril se había quedado pequeño y cada vez era más difícil hacer nuestro trabajo. Al final, el ayuntamiento decidió transformar la vieja armería en el nuevo cuartel general. La reforma fue radical. Lograron convertir uno de los edificios más antiguos de Salem en un cuartel general espacioso y moderno. Además, todo encajaba. En el pasado, este edificio era la primera línea de defensa de una frontera salvaje. Y ahora volvía a proteger a la ciudad. La primera semana fue un poco caótica, como era de esperar. Un agente informó de que su pistola había desaparecido de su taquilla. La estuvo buscando durante unos 20 minutos y al final la encontró junto a la pared de uno de los despachos vacíos. La operadora nocturna informó de que el teléfono no funcionaba como era debido. A veces, cuando alguien llamaba para informar de un tiroteo, la grabación automática se detenía para luego reproducir la angustiada voz de la persona que acababa de llamar una y otra vez hasta que alguien desenchufaba el teléfono. Estaba claro que estos extraños incidentes no se debían a despistes o a una línea defectuosa. Ahí pasaba algo raro. Fantasmas. Una noche, la forense llegó al vestíbulo hecha un mar de lágrimas. Sus escalpelos y demás instrumental habían desaparecido. Y cuando fue a buscar más al armario, se quedó helada. En él se reflejaba la imagen espectral de un soldado de la guerra civil que se inclinaba sobre uno de los cadáveres. Cuando se dio la vuelta, ya no estaba. Salió corriendo tan deprisa que no se dio cuenta del aire gélido que había invadido la sala. Nadie en la comisaría la creyó, ni siquiera yo. Hasta que lo vi con mis propios ojos. Una noche me quedé a trabajar hasta tarde y cuando iba a por café, lo vi en el reflejo de la vitrina de trofeos. Vi cómo me miraba fijamente a los ojos mientras alzaba un viejo rifle fantasmagórico y apretaba el gatillo. La vitrina se rompió en mil pedazos y yo eché a correr como alma que lleva el diablo. El capitán no me creyó y me descontó del sueldo el coste de la reparación de aquel cristal. Me daba igual que todos pensaran que estaba loco. Yo sé lo que vi. A veces me preguntan si aquel espectro todavía anda rondando los pasillos. Pero yo no tengo forma de saberlo. ¿Por qué me mudé a Boston? Qué bueno. El de la llama eterna, que todavía me quedan cinco. Va a explicar por qué se ve todo salen incendiados. Lo del campanario no lo sé y lo de la tumba pasada por agua no lo sé. Me queda una y una. Otro pensamiento de Julia. Policía de paisano. Gracias a los contactos de Rex, Ronan consiguió un puesto de detective sin tener que pasar un tiempo como policía de uniforme. Rex convenció al capitán y al inspector de que Ronan sería más útil como policía de paisano. Dada su experiencia en la calle, fue todo un alivio para Ronan. Bueno, yo lo había visto. Vale, yo creo que ya está todo mirado No sé si me he olvidado de algo Aquí, aquí falta Cada asesinato es distinto Pero el afán es el mismo Por eso da la impresión De que mata al azar De que no hay relación entre cada incidente Pero nadie en la policía ve que hay un vínculo Salvo el agente Baxter No es que me celebre Pero es mi única esperanza Recuerdos del evidente Impresiones sobre los motivos del asesino La madre de Joey insiste En que existe un patrón de comportamiento En los motivos del asesino Algo en lo que la policía no ha reparado Pero ellos no la toman en serio Y por eso le está resultando difícil convencerlos ¿Y este es el cuaderno? ¿O no? Ese es el cuaderno que tenemos que encontrar Creo que ahora sí Vale, vamos a llevar a Joey A ver si encontramos el cuaderno Primero hay que quitar de aquí a estos dos Solo uno El otro Pero no te levantes Oh, la ha visto Pero vamos, la ha visto Tres veces no Diez veces la podía ver Vale Vale, el juego es Con darle a aquí Para que él vaya Y ya está No importa si la veo O si no la veo Que mena que el juego tenga estos fallitos Porque está muy bien hecho Vale, ¿dónde quieres que vaya? Ahora Si no hay ningún policía Tengo que hablar con ella a lo mejor Sí Por los pelos No, por los pelos no Están todos Los detectives suelen trabajar de día ¿Dónde está el despacho de Baxter? En ese pasillo A la derecha Vale ¿El campanero será el cuñado? ¿El campanero será el cuñado? ¿El campanero será el cuñado? ¿Quién está en el suelo? Ni que hubiera pasado un tornado por aquí La mesa ya estaba así De desordenada Sí, ya ¿Dónde puede estar ese cuaderno? Este Cuartucho No es tan grande Yo qué sé ¿De dónde viene ese ruido? Ah, es verdad Estamos escuchando fotos Y hay tres Antecedentes penales Confidencial O fotopolicial Pues fotopolicial Así que alguien ocultaba Tus antecedentes penales Ahora tengo pruebas Nunca usó esos documentos Para chantajearme No te agobies ¿Eh? No hay prisa Seguro que se encuentra solo Que sí Tranquilízate un momento Los policías No esconden sus cosas Así como así Déjame pensar Encontrar el cuaderno De la madre De la testigo Rex evitó que Baxter Me chantajeara Y usara mis antecedentes Penales contra mí Tiene Un Mensaje nuevo Mensaje nuevo Alguien ha dejado un mensaje En el contestador de Baxter Ah, son diez pistas Las que hay que encontrar aquí Voy a hablar con ¿Puedes escuchar el mensaje Del contestador? Vale Baxter Ya te dije que estás Fuera del caso Quiero todos los documentos Y el cuaderno Del evidente En mi despacho Ahora Rex le preguntaba Por ese cuaderno Eso es que todavía Debe de estar aquí En alguna parte Está ahí tirado en el suelo Baxter escondió el cuaderno Es probable que Baxter Escondiera el cuaderno En algún lugar De su despacho Porque Rex Lo estaba buscando Los horrores De la De 1692 Aficionado En la historia De Salem Baxter Ha estado leyendo Sobre la historia De Salem No es un tema Que A ver No es un tema Que soliera Interesarle Así que lo está leyendo Por algo Para servir y proteger Foto Foto de la promoción De la academia Baxter Se graduó En la academia Dos años Antes que yo Mención de ascenso No le cabía El orgullo En el pecho Cuando lo ascendieron A detective Con parrón Campeón de bolos Con que esto Es lo que se dedica A Baxter En su tiempo libre Billete Para No se lee Billete De Baxter ¿Por qué Quería Baxter Salir De la ciudad Billete Para salir De la ciudad Es lo que decía ¿Qué más? ¿Qué más? Faltan Dos pistas ¿No será el cuaderno De una pista Y ya la he mirado Y no me cuenta O algo así Espero que no Porque como sea eso Si no se activa Si el cuaderno Es ese que está ahí Y ya lo he activado Antes Y no me cuenta Para una pista Malo Porque no voy a poder Seguir Le va a quedar El juego Atascado aquí Aquí Es en esta habitación Todo está En esta habitación Vale ¿A qué se debe Esta marca en la pared Va a ser esto Está escondida ahí Vale Coincide con el estante Sombra proyectada Estampada Coincide con el cuerpo Dibujada Marca o escribir Coincide con el estante ¿Qué más? Marca Y Estampada Estante para armas Estante para armas El estante para armas Tiene unas bisagras Y se abre dando acceso A un compartimento secreto Vale Pues le voy a decir A esta No me distraigas No me distraigas Sigue buscando No Es ella la que lo puede abrir Yo no Pone no sé qué Oculta Palanca oculta Pestillo El estante está fijado Con un pestillo Un tanto raro No parece muy normal Ya están las diez pistas Al final no era La chica No era nada del cuaderno que está ahí Ese no es el cuaderno Creo que lo encontré A ver Hay un botón en el lateral del estante Sí, es este Dime que entiendes lo que significan estos símbolos Sí, bueno, algunos Qué raro Lo último que escribió es lo sabe Dios mío El asesino iba a por ella Eso no lo sabes Es mejor que nos vayamos Mierda Espera, ¿qué es eso? El museo de Salem Qué raro ¿Por qué tendría esto? No sé Ya Ya lo descubriremos Debe estar por aquí Buscaré aquí Miran los despachos Tenemos que irnos ¡Que no te vean! ¡Vamos! Invitación para la gala Un folleto sobre una gala En el museo de historia En el museo de historia de Salem ¿Qué hacía esto en el cuaderno de su madre? Vale, a ver Ella lo que quiere Pasar por este pasillo Así que ¿Cómo ha podido salir de la sala? No, no va Los teléfonos no van Ahora sí Vamos No hay nadie Esto va a dar A la entrada principal Pero aquí hay dos policías ¿Por qué se ha agachado ahí? No hay nadie erdote No hay nadie no sé qué camino quiere tomar no sé si quiere ir por aquí o por aquí quizá haya que distraer a estos dos el refresco gratis nada ni se enteran o a lo mejor hay que hablar con la chica ya estoy haciendo el tonto vamos a ver pues si era eso espera me aseguraré de que tengas vía libre un policial que es mejor evitar tienes que llegar hasta ese cuarto veo a mi señal teniente espere que se debe a este alborotón ahora vale y hasta aquí donde estamos en el centro de operaciones contiene todo lo que sabemos yo tengo lo que buscaba así que hasta otra si intenta seguir tú sola date por muerta y si lo dejamos en te debo una mierda tal de la de la comisaría y ve tras la testigo a ver la puerta principal está en la abierta no el gato ahora aparece otra vez el gato no no puedes irte así sin más si tanto te preocupa encuentra tus propias pruebas sin mí no encontrarás a tu madre que podría hacer que me ayudara el objetivo de la testigo identidad del asesino motivos nota de casandra desaparición de la madre grito poderoso no ¿Qué podría hacer que me ayudara? Los motivos del asesino Voy a darle a este No No sé ¿Testigo fugitiva? Tampoco, que no sé Identidad del asesino Tampoco, pues no Nota de Cassandra Nota de Cassandra Vete Coge mi cuaderno en la comisaría Y no mires atrás Escúchame Ese cuaderno trata sobre el campanero No va a contener nada sobre ella Encontrar al asesino Es la respuesta a todas nuestras preguntas Yo necesito una mano en vuestro mundo Y tú un detective Su último caso Cementerio de Aslan Hills No lo ven Pero está ahí ¿Eh? No sé Supongo que pensó que este caso tenía relación con el campanero Y la poli no Vale Vale Vamos a Aslan Hills ¿Vamos? Venga, nos necesitamos Tú a mí Más que yo a ti Vale ¿Socios? Vale Por ahora Me gusta vivir en el presente Soy Ronan Ronan O'Connor Yo Soy Joy ¿En serio? Porque Ronan mola más ¿Tus padres querían que fueras un caballero medieval? Vamos al cementerio, ¿no? Sí Antes He de hacer algo Nos vemos ahí Ah, ni hablar No me puedes dejar plantado otra vez Si me sigues Se acabó el trato Lo que tenga que ser Seda Te veré allí ¿O no? Más vale que aparezcas en ese Hola, niña Eres la única persona con vida que me queda Colaboración Joy necesita que la ayude a encontrar a su madre Y ella puede ayudarme a dar con el campanero Y la niña aparece ¿Qué tendrá que ver la niña en todo esto? Toda esta parte ya la miré 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 No puedo entrar. Vale, aquí está el cementerio. Toda esta parte también la miré. Al gato. Toda esta parte también la miré. Gracias. Gracias.